Cuando teníamos caballos ganadores, temía que me dejaras colgado. Cinco veces ganaste el All-American. Pero eso fue hace mucho, ¿no? Antes del accidente. Antes de la bebida. ¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar? Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo... ¿Por qué ser grosero? Me lo debes, Mike. Y me diste tu palabra. Y eso antes tenía un valor. Mi hijo, Rafael, está en apuros y quiero sacarlo de México. ¿Quieres que vaya allí y lo secuestre? Por favor, tráemelo. ¿Vas solo? Voy solo. Hola, Rafa. Ya puedes salir. Soy amigo de la familia. Tócame y te herviento la cabeza, viejo. Joder. Súbete detrás. Nos vamos cuando yo lo diga, ¿vale? Al único sitio al que vas a ir es al hospital. Te cabreas mucho. No es bueno para ti. Antes solía ser duro. Un macho. Antes eran muchas cosas. Pero ya no. Te diré algo. Eso de ser macho está sobrevalorado. Todos se hacen los machos para demostrar que los tienen bien puestos. Al final, para nada. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Soy Mike. Marta. Y cuando te haces mayor, te das cuenta de que no tienes ninguna. Todos tenemos que tomar decisiones en la vida, chico. Tú tienes que tomar las tuyas. Se llama macho. Como yo. Un gallo muy fuerte. Sí, ya. ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Qué quieres llamar a tu gallo macho? Pues muy bien.